hoy nico chicos va a entrenar durante siete días el plan de halan lo que acabas de oír nico te atreves al reto durante siete días seguir todo su entrenamiento dieta todo a qué hora duerme cómo respira cómo se peina todo te atreves me atrevo venga así que empecemos por el cambio de look venga este pelo lo vamos a jalan y estar un poco hay nada bar nico tengo que hacer nada mi mente por ciento vikingo y espero que esta semana lo haga bien pero de momento estamos con el mismo look pues empecemos vamos vale chicos yo estoy investigando a saco a erling halan y lo primero y más importante que hace es lo que es que seguir buenas rutinas que es lo primero que hace por la mañana que es lo que hace al dormirse así que nico te voy a contar para que esto lo hagas durante toda la semana y consiste lo siguiente recién levantados hay que seguir el ritmo circadiano del cuerpo esto que veis aquí ahora es decir que nos rige los ritmos según el sol la luz etcétera bien a primera hora de la mañana tienes que que te dé el sol en los ojos en la cara para que te ayude a despertar parece una chorrada chicos pero no lo es y a la hora de dormir cuando el sol se ponga al poco hay que estar ya en la cama más o menos seguir y si hay que seguir el ritmo del sol un buen descanso y demás bueno a ver un poquito más tarde puede ser pero sobre todo muy importante eso cuando se ponga el sol y un poquito más a dormir y ojo al dormir ya lo dejamos ahí que ya lo veréis después lo que tienes que hacer queda en secreto no lo quería saber vamos a ver vamos a ver training plan jala no nos toca vale nico muy bien una de las partes que más te gustan supongo el fútbol de entreno todos en este reto bueno tenemos que emular entreno que hace jalan durante sus sesiones de fútbol y empezaremos por esta misma pues venga nico dale al play y este es el primer entreno vale tienes que poner ahí ah como una escalera izquierda a derecha izquierda a derecha te la paso en control y tiro vale 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 bien bien si una escalera muy 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 juntita si si muy bien superado ya este primer entrenamiento la escalera que se suele hacer si vamos a un segundo que está muy bien que es un cambio de ritmo un cambio de dirección que hace jalan que es guapísimo vais a flipar y además en todas direcciones vamos a verlo vale nico dale al play vamos a verlo venga pum 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 salto saltito tal saltito izquierdo saltito de media vuelo no 180 180 180 por un lado de un lado 90 recto 90 180 siempre son saltos laterales no por lo que veo si un lateral y tal un lateral cambia la línea y vuelve para allá ostia estos cambios son muy buenos eh vale pues vayamos a testearlo venga muy bien nico ahora es un trickshot en realidad pero bueno es muy interesante dale al play a ver no se si nos saldrá porque es complicadillo hola hay que salvar vale lo primero complicado es poner una bola encima de la otra y no solo eso dos bolas encima de la otra de la otra y encima perfecta y ahora tienes que chutarle y darle al objetivo una una dos uno revienta y y tres ya lo elimina y lo manda para el pues venga vamos vamos a por ello venga bueno el primer reto es a ver cómo conseguimos que estas tres bolas hagan una montaña y bueno es una columna estos chicos tiene pinta de ser muy muy complicado eh que estas poniendo huevos la gallina pone huevos a ver a ver o sea mira a ver tío mantén mantén esto es para mantener a un vida en vida si lo mantengo con la mano claro no es imposible Nico es imposible poner esas tres bolas yo no entiendo si estaban deshinchadas o que ¿Qué podemos hacer, Nico? ¡Claro! ¿Cómo claro? ¿Qué, qué? Cuenta. Primero, un cono, aquí, ponemos la bola. ¡Va! Pues es verdad. Cono, bola. Eh, aún así, ojo, eh. Vale, dos, dos. Dos. ¡Ay, ay, ay! Más tarde. Bueno, finalmente hemos conseguido montar la torre de tres chicos, eh. No ha sido cosa fácil. Vamos. Vale, no hay prisa, eh. Es chungo, eh. Es chungo, eh. Segundo intento, chicos. Oh, oh, sí, sí. Al menos no ha caído ninguna. Bueno. Al menos no han caído, eh. Estamos cerca. Vamos a hacer el tercer intento. ¡Venga! Muy bien, torre de bolas preparada también. Vamos. Bueno. Oye, oye, bueno. ¡Ojo! Bueno, está muy bien, eh, chicos. Porque además es que no se puede caer ninguna bola. Ya. Y no ha estado nada mal. Venga, para mí el reto está superado. De momento igualmente hay que probarlo toda la semana para irlo mejorando, ¿sí? Sí. Pues pasemos al siguiente entreno de Haaland. ¡Vamos allá! Nuevamente chuta la portería. La pasas, te atiran al aire y ¡pum! ¡volea! Este está muy guapo y se ve la potencia de tiro. Sí. Veámoslo nuevamente. Voy a golazo. La pasas, ¡pum! ¡Madre mía! Desde el aire y ahí. Guapísimo. Venga, vamos a recrearlo. ¡Venga! Como habéis visto, Haaland usa su pierna izquierda, Nico usa la derecha. Si bien dicen que Haaland también puede usar la... Bueno, dicen. Es que puede usar las dos, aunque la principal es la izquierda. Entonces, con Nico haremos la derecha y recreamos el chute. ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Bolo! Vale, chicos. Después de dos balones colados ya ahí en la obra tenemos que esperar que vuelvan a casa por Navidad. no antes por favor nada seguir entrenando este este otro trick por así decir que es bolea básicamente y vamos a por el siguiente nos encontramos en el gimnasio como veis y es hora de hacer el workout de está preparado como veis aquí el punto 4 gym workout primero de todo bicicleta hagan siempre empieza como veis chicos dándole caña a la bicicleta para ponerse fuerte y la circulación pues venga 10 minutos de ahí otra cosa que hace hagan es una sentadilla con una barra y así en una sola línea para que sea para fomentar el equilibrio i este ejercicio es súper sencillo pero también le permite hacer las probacias en el aire exactamente súper efectivo tenéis que probarlo en casa chicos y a ver qué tal os sale seguro que es fenomenal hay papá también nos falta este y este otra cosa también muy importante que hace es fortalecer la parte de arriba y ahí ahí a checarte vamos eso es y este ejercicio lo hace para trabajar explosividad y no sólo eso chicos es que cada día como mínimo hace mil abdominales y cuántos push-ups nico 300 push-ups eso ya como el que se va a pasear más que nada así que nada venga mil abdominales ni más ni menos más tarde pero digo pero si vas por la número de 40 42 y aún te quedan los push-ups 43 44 muy bien chicos día 2 del entrenamiento a lo Haaland chavales aquí tenemos nuestra ficha técnica training plan de Haaland y hoy vamos a darle caña a una de las características más bestias de Haaland que es Nico la velocidad exactamente dicen que Haaland corre a lo avestruz pues vamos a ver unas imágenes a ver que sacamos de ahí y que podemos nosotros entrenar está listo muy bien veamos qué es lo que significa esto de que corre como una avestruz uy verdad eh corriendo en la montaña subidas una posición oh my god una ostrich hemos descubierto que Haaland practicaba tres disciplinas una atletismo que eso le ha ido muy bien para la velocidad esa tan potente que tiene y pumba que casi supera a Usain Bolt también práctico salto de longitud que eso le sirvió para mantener el equilibrio del cuerpo y también práctico handball que eso le sirvió para finalizar así wow muy bien Nico pues vayamos a la montaña a correr let's go vamos tenemos un acompañante en el bosque verdad lo sigues quieres entrenar como Haaland y ser tan bueno como él Nico tenemos acompañante y la mamá que también nos va a acompañar eh a ver si nos sigues el ritmo eh se pone a mear jajaja y ahora se va eh eh no te vayas lo he dicho chicos tenemos aquí el bosque y vamos allá empecemos dios se ha ido Nico ya corriendo fuah Nico uah tengo muy lejos a Nico ya unos centímetros más tarde dios es una subida muy chunga Nico está subiendo pero masivo su rendimiento corriendo chicos se va a notar un montón en el campo de fútbol dos kilómetros de carrera vamos de alta montaña chicos aquí hay unas curvas increíbles que bien vamos bien muy bien Nico una cosa ahora nos falta volver corriendo que ahora hay que volver corriendo exactamente no te veo que hayas sudado suficiente vayamos para abajo vamos peralte peralte uooo dios he perdido de vista a Nico chicos debe andar ya bien lejos bueno seguiremos muy bien ha llegado el momento de la dieta de Erlin Haaland y aquí lo tengo todo apuntadito y como veis Nico está empapándose si de las mejores jugadas de esta bestia parda como consigue finalizar así chicos pues Nico una parte súper importante es este punto 3 que es la dieta así que te he preparado uno de sus platos va a haber varios que te harán llegar a esto y a todos vosotros igual chicos esta dieta es buenísima vamos a la mesa vamos como puedes ver el plato es surprise muy bien chicos os presento uno de los platos de la dieta de Haaland en 3 2 1 esto es básico y se llama hígado exactamente a ver que tal sabe muy bueno eh si si muy bueno y es que Haaland lo sabe y muchos deportistas el hígado es uno de los alimentos más nutritivos que existen chicos tiene un montonazo de propiedades buenísimas por lo menos una vez a la semana sería lo suyo y es lo primero que se come el león de su presa exactamente así que chicos ya sabéis es hígado cuando lo de las mamás es decir guau como mola quiero más hígado bueno pues nada te dejo que veo que esto te ha gustado Nico sí o no? a comer muy bien Nico siguiente plato favorito de Haaland veamos veamos qué tal está qué tal está muy bueno eh qué le damos a este plato puntuación un ocho y medio venga y al hígado nueve buena buena de vuelta te está gustando la dieta eh de Haaland sí muy bien chicos descanso súper importante Haaland se toma a los ritmos circadianos al pie de la letra sí Nico sí y cuando se va el sol al poquito ya se va prácticamente a dormir y con unas gafas especiales no son estas pero el tema es que no quiere que le entre nada de luz un likeazo chicos adiós